Señoras y señores, acá está el Grupo Chirupín. 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 Para la gente de Sarabia, salta. De arriba, salta, arriba. Para los amigos de Tebrachal. Para la gente de González. Para la gente de Las Barbas. Arriba, raci, vamos, vamos. Para los amigos de Barrosa. Vamos, Barrosa, vamos, vamos. River. Para las chicas A.E. del Trevolar. Para Mica. Comenzando esta noche. Bienvenidos, buenas noches a todos. Aquí en Carpa Mar, lleno total como todos los años. Vamos, salta todavía. Los hinchas de Boca, manitos, arriba. River. Y los hinchas de River. Los servidores. Los fanáticos de la máquina. Ya comprendí. Que no me quieres, no me quieres. Me engaña sin querer. Y todo el mundo saltando. Tú te juntas con cualquiera. Sin pensar en los hinchas. Y salta y dice. Ay, ay. Ay, amor. Tan interesada. Buena para nada. Ya, ya. Ay, amor. Ay, amor. Ay, amor. Ay, amor. Ay, amor en Guachana. Tan interesada. Buena para nada. Y Luis, lo dice. Recuerdo aquel día. Para mí. Vamos. Decías que me querías. Y así que. Y solo. Solo me dejaste. Con otro. Con otro. Y por eso, no pasitas. Ay, amor. ¿Qué? Ay, amor. Bueno. Tan interesada. Buena para nada. Ay, amor. Ay, amor. Tan interesada. Abanda el 30. Y Caspi Corral. Y esto es la forma más arriba. No está bien a bailar. Sube a mi cabeza. Mira cómo bailas y sale el fuego de tus cadenas. Bueno, bueno. Y conectando tú y yo. Vamos. Trabalosa. Y la sensación que me vuelve loco y me desespera. Para Luisito. Vamos, Luis. San Jorge. Bueno, bueno. Y la sensación que me va atrapando. Me va alucinando. Bueno. Se tu cuerpo, nera. Eres pura vida, nera. Porque tienes todo en esta vida. Pa' gozar. Baila este ritmo que sobra. Báilate y báilame. Báilame tu hechizo de mujer. Las palmas. Ay, ay, ay. Tú bajaste desde el cielo. Ay, ay, ay. Y me echaste al calderón. ¿Qué hizo? Ay, ay, ay. Tú bajaste desde el cielo. Ay, ay, ay. Mira. Juancito. Y palmas, y palmas. Porque a medianoche, a medianoche te voy a ser mía, mujer. Para la gente, pigo abajo. Abante, River. Para Vélez. En tu puerta estaré. Vamos. Esperaré impaciente. Vamos, Víjate a volar. En ese momento feliz de nuestro encuentro, en el que te besaré. Vamos. Anciosamente. Eso es. A medianoche te voy a entregar. Te voy a entregar. Entre otras muchas cosas. ¡Arriba Invernada! La poesía aquí para que escribí. Y saltar a mi vida. Y el que no sabe, no canta. Todos, 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 todos. A medianoche, amor. A medianoche. Mi amigo Pachi. Yo voy a ser en el día. La luna es unidad. Los pisos cantarán. Compartiendo. ¡Raci! ¡Vámonos, Parvas! Más de la noche, amor. Más de la noche. ¡Eh, eh, eh! Desde tu cuerpo y el mar. Y entonces. Y luego dormirá. Soñando pie a pie. ¿Está dónde? Hasta aquí se ve el alma. Para transporte a la Norteña. ¡Eh, eh, eh! ¡Opa! Saltadito, saltadito. Para todos los colegas músicos. Un abrazo grande. Hermanados en Huachán. Hasta noche. Para Toquemón. Aguante transporte a la Norteña. Para mi amigo Billy. Y toda la gente de Esportivo Amistad. El saludito para Floppy. Para Axel. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la esquiva! ¡Vamos! 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 ¡Qué linda noche! ¡Qué linda alegría aquí en Huachana, señoras y señores! Cinco minutos y nada más. ¡El grito! Cinco minutos y nada más. ¡Vamos! Cinco minutos y así verás. Olgándome a los ojos que no te mentí. Que mi amor es todo solo para ti. ¡El grito de Huachana! Quiero una palma saltando, saltando, saltando todos. ¡La linda de la gente de 30! ¡Para los chicos de Kirquicho! ¡Vamos, Kirquicho! ¡Y gente! ¡La linda de la narazón! ¡Dice! ¡Esta es la salvalidad! ¡No! ¡No! ¡No cruzas esta puerta! ¡Eso! ¡Ven, síntate! ¡Escúchame! ¡Todo! ¡No tiras el vacío! ¡Bueno nomás! ¡Todo lo que te digo! ¡Ché! ¡Ché! ¡Por aquí, dice Quintetra! ¡Mi amigo Emanuel! ¡Vantera! ¡No te dejas llevar! ¡Por todo lo que dicen te vas a confiar! ¡Que todo lo que quieran es hacer! ¡Cántanos Chamos de Huracán y toda la Barrosa! Cinco minutos y así verás. Mirándome a los ojos que no te mentí. Que mi amor es todo solo para ti. Cinco minutos y así verás. Que yo sé del mundo mi amor tu paz. ¡Por qué! ¡Ese más amalijano te da el dolor! ¡Para mi amigo Yona Quiñones! ¡Para el gordo Johnny aguante el cruce! ¡Para la gente de Trevolar! ¡Aguante Mica! ¡Aguante Tablón! ¡Aguante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para la gente de Salta! ¡Para mi amigo Almudo Prado y Nancy! ¡Para Fito! ¡No tiras el vacío! ¡Es todo lo que impido! ¡Escuchá un milay! ¡Por aquí, dice Quintetra! ¡No te dejas llevar! ¡Por todo lo que dicen te vas a confiar! ¡Que todo lo que quieren es hacernos ganar! ¡Y el que lo sabe lo canta Barrosa! ¡No te dejas llevar! ¡Cinco minutos y así verás! ¡Mirándome los ojos y no te mentir! ¡Aguante! ¡Por aquí, dice Quintetra! ¡Escuchá Pachi! ¡Cinco minutos y así verás! ¡Que eso sé del mundo mi amor tu paz! ¡Ese más amalijano te va a ayudar! ¡Cinco minutos y así verás! ¡Y el que nos dicen! ¡Y esto dice! ¡Un montón! ¡Un montón de estrellas! ¡En Huachana! ¡Vista Radio Mar! ¡La gente de River! ¡Y dice! Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón La barra de bandera bajada Ya la borro totalmente, ella siempre está presente Como ahora en esta canción Y eso dice Y cantamos los chicos de River Los chicos de Colo-Colo, los boquerones Y dice Y dice Y esto es Es así Así de amor Un montón de estrellas Hoy recuerdo la canción que le hice un día En el fondo no sabía Que eso era malo para mí Bueno, bueno Para el amigo Fede Y la víctima total de esos alocos Pero un día abrí los ojos Y por radio al arranque Para Racing ¿Qué dice? Poco a poco Fui saliendo hacia adelante Y yo soy otro amante Voy a terminar a mí con el corazón Porque yo en el amor Soy un idiota Estupido a mil deduclas Vamos, vamos Y esto es Y es así Así, así Con mucho cariño para mi amigo el Locotito Un abrazo Locotito Arriba señora Nené Vamos los chancos de River que no se me queden La noche de los chancos Arriba, vamos, vamos Arriba Buenos Aires Para los chancos de María Angélica Y el puesto Cinco minutos Y un montón de estrellas Éxitos en la noche para ustedes Chere y para vos Para Juancito de Morón Es la historia de un amigo Para los chicos pachanes Me recuerda aquel día que me decías Nunca te enamoré de esa mujer Porque el amor es malo y gran y grato Hoy soy mi buen amigo de bestre Yo me marché con ella, no te hice caso Bueno Y en una noche de esas ella se fue Y dice, salta, se dice Quedé solitario Sin saber dónde ir Y caminaba diciendo Yo dice, mi caro He dejado por él He dejado por quién He dejado por él Para Juancito de Morón Feliz cumpleaños, Juancito de corazón Para la zona y la gente del 30 Para la gente del cruce Aguante todo, Fierroa Para todo el pirucho Los chagos de Invernada Pasaron dos meses que me has dejado Eso es Sin saber por qué de ti He dejado por él He dejado por él Bueno Arriba Guachana Para el amigo Aldo Palma El saludo, Aldo, vamos para vos Aguante mi amigo Huenter Arriba Y dice Gracias 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 Guachana Gracias a toda nuestra gente Por el aguante de siembro De este grupo Y esto que suena y que dice Más o menos así Para la gente de Lens La gente vino abajo Ahí allá vamos Te juro que me amo Vaya amor Afuera está lloviendo Vamos Navarrosa Vamos Porque tú te llevas Y tú te vas Y un tren desconocido No te lo tomará Aguante transporte la norteña Porque da mucho tiempo Vamos Vaya y San Jorge Te juro que te amo Ahora estás llorando Porque lloras Y por qué lloras Aguante santa Sarabia Para el cielito Y todo aquello nuestro No recordará Para mi amigo Hernán Grise Y mi sentimiento Bueno, bueno No lo cambiaré jamás Nunca más amor Que suena este tormento Que se alocan Vamos Josecito Vamos, vamos, vamos Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Vamos, huracán, vamos Porque suena este momento Me quedará Arriba, fiero, arriba Y toda la gente De arriba La gente de gimnasia Arriba, fiero, arriba Vamos Aguante de Chaca De Carrón, esquina Los chagos de Colo, Colo San José del Boquerón Para la gente del Cruce Para el amigo Cachumba Y toda su gente Vamos Y esto dice Serení para vos Seguro que te amo Uno me está gritando Entre me está partiendo Y no me escucharás ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Quién falta tú me harás? Vamos, Lemus, vamos Contigo se va el mundo entero Y tú te vas Ramoncito, Lemus Escucha Y mi sentimiento Y mi sentimiento No lo cambiaré Canta Canta el lobito, canta Porque suena este momento Y me quedas tú Otra vez, otra vez, otra vez Y mi sentimiento No lo cambiaré No lo cambiaré Claro que no, bachana Porque su presente De Barcelona Escucha, Pachi Escucha Arriba, mi gente Para mi amigo Emanuel Paz Para los leones La gente Escucha, llora, Quiñones No te vas dando ¿Qué? Ya si lo quieres ¿Qué le voy a hacer? ¿Por qué? Que tu mirada No te deje entender Que la pobreza César de ver ¡Dice, dice, dice! Quiero llorar Quiero llorar, amor Dime la cosa ¿Qué pienses a ti? ¿Por qué, por qué? Dime que ahora Me quedaré sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Y el que no sabe lo canta esta noche con nosotros Quiero recordar Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez tu cosa me pareciera Pero Tener un cariño sincero de más ¡Avante, piquete! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, copito! ¡Sanavia! ¡Vamos, Sanavia, vamos! ¡Eso! ¡Siga tu cárcel y nunca saldrá! ¡Avante, piquete! ¡Y vamos! ¡Para la gente de San Jorge! ¡Gracias a la gente de San Juan! ¡Para mi amigo el Diego! ¡Para los chagos de Río de López! ¡Avante, la gente de La Manga! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Tener en Iba la voz! ¡De corazón a corazón! ¡Para el loco Quisca! ¡Sentimiento, sentimiento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Y te lo recuerdas! ¡Ey! ¡A mi perfecto y tú lo verás! ¡Tal vez mil cosas mejores tendrás! ¡Vamos, cariño! ¡Sincero jamás! ¡Vete olvidando! ¡Eso te dejas y que cambiará! ¡Vamos! ¡Para la aventura que tú ya verás! ¡Para los chagos de Barcelona! ¡Para Meli y Joana con mucho cariño! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Ven, ven! ¡Para Evo que se presenten el sonido! ¡Vamos, Evo presentando el sonido! ¡Ven, pa! ¡Dos, huracán! ¡Arriba el siete, arriba! ¡Vamos, hermanos! ¡Se mueve Guachana, se mueve! ¡Revienta el carpa mar, señoras y señores! ¡Y esto dice José! Yo siempre cuando me necesitaste ¡¿Qué pasó?! Estuve junto a ti, mira, voy Estoy tan solo Me llegas un momento de mi vida ¡Adiós, pilo, bajo! ¡Vamos! ¡Vamos, yo pensé que no querías Por tantas cosas que tú merecías Y he equivocado ¡¿Qué pasó?! Sinceramente a tu lado ¡Enamorado! ¡Vamos, Mica! ¡Vamos, mi amigo Díaz! ¡Vamos, mi amigo Díaz! ¡No me dejarás olvidado! ¡Si él hace negar lo que mi vida Siempre había esperado! ¡Para mi amigo Cristian Nieva! ¡Si eras cuento! ¡Taco, pozo, Chaco! ¡Taco, tan amante conocido! ¡Si eras cuento! ¡Vamos! ¡Y dice! ¡Eso que es lo que estoy sintiendo ahora! ¡Bueno! ¡Taco, se acabe! ¡Y dice, dice, dice! ¡Conmigo no hay problema! ¡Te perdono! ¡Pero por favor, te pido! ¡Te pido, amor, te pido! ¡Que nunca hagas lo mismo! ¡Cuando sabes que sin corazón eres un hijo! ¡Eso! ¡Y aguantan los chavos de Esportivo, amistad! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Para el amigo Ramón Lemos! ¡Que se venga, queda junto al escenario, por favor! ¡Vamosito! ¡La gente cruce! ¡Arriba gimnasia, arriba vamos! ¡Para que se luzcan los bailarines de esta noche! ¡Arriba la gente de Bravo! ¡El abrazo grande a los colegas músicos! ¡Los muchachos de Los Rizos! ¡Para la gente de Saracón, Soterino Torres! ¡A nuestros amigos de Los Centas! ¡Un abrazo! ¡Para que baile, Cristian! ¡Para que baile! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Cristian Nieva! ¡Para el gordo Johnny, aguante el cruce! ¡Para mi amigo Panchito Bravo! ¡Vamos, gracias por el aguante! ¡Para el amigo Casasola! ¡Eso! ¡Casi! ¡Casi la parte final de nuestro show en Guachana! ¡Diciéndole muchas gracias a todos ustedes! ¡Adelante, Serendi, vamos! ¡Seguimos! ¡Entonces seguimos cantándole el amor! ¡Con esto nos vamos despidiendo y dice más o menos así! ¡Vámonos más! ¡Arriba a todos! ¡Viento lo nuevo! ¡Saltando todos, 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 todos! ¡Porque sigue la máquina, sigue el charreti para vos! ¡Para Chile, la gente, bandera! ¡Se mueve el trebolar, se mueve! ¡Para los chagos de Huracán con mucho cariño! ¡Vamos! ¡River! ¡River! ¡Cantamos y dice! ¡Escucha Pachi! ¡Tú sabes cuánto sufro! ¿Por qué? ¡Porque tú no me quieres! ¡Ay, ay, ay! ¡Tú así sangra en mi alma! ¡Eso es! ¡Con tu deseo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Para los chagos de Huracán con mucho cariño! ¡Para los chagos de Huracán con mucho cariño! ¡Cantamos y dice! ¡El cielo imploro! ¡Para que tú me quieras! ¡Ya Dios te pido! ¡Que te ponga en mi camino! ¡Eso, eso dice, guachana! ¡Ay, Dios mío! ¡Si me consideras que tú me quieras! ¡No existiría en el mundo y en todo el universo! ¡Eso, tan feliz como yo! ¡Vamos que nos vamos! ¡Muchas gracias a todos, guachana! ¡A todos, Santiago del Estero! ¡A la gente hermana de la provincia de Salta! ¡Gracias, Sarabia! ¡Gracias! ¡Gracias por el aguante, por el objeto! ¡Gracias por tanto cariño! ¡Me vamos dejando el corazón, sentimiento! ¡Sentimiento hecho canción por ustedes! ¡Y esto dice, 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 dice! ¡Ay, Dios mío! ¡Para que tú me quieras! ¡Y a Dios, hija! ¡Y a Dios te pido! ¡Que te ponga en mi camino! ¡Dice, Sarabia! ¡Dale, dale! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, chicos! ¡Que me consideras que tú a mí me quisieras! ¡No vamos! ¡No existiría en el mundo y en todo el universo! ¡Cluracán! ¡Muchas gracias! ¡Va! 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 ¡No vamos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Gracias, señora Nené! ¡Hasta el año que viene! ¡Muchas gracias! ¡Muchos éxitos! ¡Para todos! ¡Muchas gracias a la gente del sonido! ¡Por el aguante! ¡Por el respeto! ¡A la churi, juventud de bandera! ¡Bueno! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Los aplausos! ¡Bien fuerte! ¡Bien fuerte! ¡Muchas gracias a todos! ¡Ya Gracias por ver el video.